Te va a encantar este móvil, porque estoy con alguien que te conoce muy bien. María de Los Ángeles, Álvarez de Ronda. Pero escúchame, mejor presentación que la tuya, Nueva Barsa, la voy a saludar, le voy a dar los buenos días. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo a toda la audiencia y bueno, a Coquito y también a Cuca. ¿Cómo están por ahí, Coquito querido? Sí, feliz acá, porque estamos a pocos días de hacer el lanzamiento del cuarto disco. María Tango se llama y bueno, muy feliz porque se viene algo diferente. Mi cuarto hijito, como le digo, con temas propios que me animé a componer, músicas propias, letras de Pablo Poggi. Es un disco que tiene nueve temas con clásicos de hoy y de siempre. Hay temas propios, como decía, y también una versión de Amor Profundo, un tema que todos conocen por Mandrake Wolf, que es espectacular. Y bueno, va a ser algo distinto, un show que me acompaña un quinteto, va a haber invitados también esta noche. Y va a haber una pareja de baile. O sea que bueno, va a ser un show bien lindo para todo el que le guste el tango y el que le guste algo más, porque también va a haber algo más de tango. Tirame algún adelanto, ya dijiste que va a haber invitados. ¿Se puede conocer alguno? ¿Cómo no? Javier Toledo es un pianista que yo, la verdad, admiro muchísimo, un joven pianista uruguayo y va a estar acompañándome esa noche. Hay otra sorpresa que no lo puedo decir y viene... Hay que venir para saber. Exactamente. El director musical del disco, ¿no? El que hizo todos los arreglos, que se llama Emiliano Greco, lo vamos a tener ahí también. Como también el bandoneonista Nicolás Perrone, que es justamente el que acompañó a Luis Miguel hace poco en su gira. O sea que lo van a ver acá. Y le vamos a preguntar si era verdadero, ¿no? O cuál... Eso quiero saber, si era el trucho, era el doble o era el Luismi de verdad. Si era el de verdadero. También nos acompaña Matías Crassi, un en violín, Juan Chilindrón en contrabajo. Y tenemos a Eduardo Mauriz en guitarra eléctrica, que esta vez vamos a incursionar en una guitarra eléctrica. Así que, bueno, un disco que da mucho que hablar porque la verdad que está hermoso. Uno de los de mis... ¿Cómo se dice? ¿Cómo te voy a decir? Que él me dice que le diga. Este, que es un consejero, fue Juan Campodónico, que me ha hecho como un poco el... Los consejos me ha dado, hasta para la imagen, hasta cómo hacerlo, cómo hacer todo. Y la verdad, lo quiero mucho y lo admiro. Y de verdad, estoy muy feliz porque también logramos que se pudiera hacer por un sello argentino, Aqua Records, donde hay muchos artistas conocidos de Argentina y Uruguay. Entonces, estoy muy feliz y deseando que ya llegue el 28 de septiembre para presentar ese disco. Y quiero que me acompañe todo el mundo porque va a ser una noche de festejo, realmente. Bueno, ya dijiste el día 28 de septiembre, 20, 30 horas en esta sala hermosa. ¿Dónde se compran las entradas? Las entradas se compran en Ticantel, Redpagos, Habitat y Boletería de la Sala. Así que, bueno, espero que vayan corriendo porque se están yendo así, revolando, porque... La Sala Nelly Goitinho. La Sala Nelly Goitinho, exactamente. Los esperamos acá y, bueno, para recibirlos con todo el amor. Acá hago un homenaje a mis padres. Esas cosas que te quedan... Vos decís, bueno, yo tengo más de 35 años de carrera. ¿Y qué hago? Bueno, tengo que contar un poco mi vida. Agradecer a quienes tanto amé y que ahora son mis angelitos. Entonces, bueno, también hago un homenaje a mis padres y muy feliz de este disco que se viene con todo. Antes del cierre yo te voy a pedir que nos regales un pedacito de algún tango que te guste a vos o de cualquier canción que quieras. ¿Pero se vienen desafíos con giras también? También se viene la segunda gira con Tango Lovers de mi querido, el fundador Alfredo Lérida, que hoy día Pierina sigue sus pasos y nos vamos a recorrer más de 15 días desde Chicago hasta California. Así que, bueno, feliz y compartir con un grande rioplatense que es Guillermito Fernández, que se incorpora también al staff, que es un cantante reconocido, que todos saben quién es, de Argentina. Así que, bueno, muy feliz también de ir como cerrando este año con todo, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿qué nos podés cantar para cerrar el móvil? A ver. Bueno, antes de pedirles que todos me acompañen, que tienen que estar aquí el 28 de septiembre 2030, les voy a cantar un pedacito de lo que es Amor Profundo. Va a ser una versión de Milonga. También están invitados, ustedes también, Coco Echagüe, Cuca, todos los que quieran ir pueden venir, ¿eh? Y vamos a hacer un pedacito, nos vamos con Amor Profundo, que es el corte del disco. Amor Profundo. Amor Profundo. Tremendo, qué voz, por favor. Aparte así, acapella, ¿eh? ¿Quién canta así? Bueno, muchísimas gracias y, bueno, agradecer a la Nelly Goitiño, a todo el staff, que son maravillosos, que la verdad que me han atendido divino. Agradecerles a todos por este recibimiento a esta sala hermosa y los esperamos a todos acá en la Nelly Goitiño el 28 de septiembre a las 20.30 horas. Muchísimas gracias y que sea un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y los esperamos. Gracias. Cerramos nosotros desde acá. Volvemos con ustedes. Gracias, Nadia. Besos grandes para María, ¿eh? El mayor de los éxitos. 28 de septiembre allí en la Nelly Goitiño.